¿Dónde llena? ¿Dónde llena? ¿Dónde llena? ¿Dónde llena? ¿Dónde llena? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Dónde llena? ¿Dónde llena? Es para verla en el aire, amor. En el día de hoy, gente, vamos a hacer un nuevo video super épico, chévere. Vamos a intentar hacer una chichigua A. O sea, es solamente una A, así, una A, como lo acabo de decir. Y espero que me quede bien. ¿Saben? En este video, en el último video que subí, subí una parte, en esta parte. El sol entra por un sin y le da a la cámara. Y me llegó una idea con esta, con esta, con esta lupa que tengo aquí. Que se me ocurrió una idea de, de como quemar cosas con esta, con esta lupa. Así que se llama, lupa, ¿verdad? Esta, esta la utilizo para leer las letras pequeñas de los contratos y eso. Pero se me ha ocurrido una idea épica, como de que un día que, o mañana, que haga mucho sol, pues, como que quemar cosas con esto. Así que, lo voy a intentar. Voy a intentar hacerlo, a ver qué tal queda. Y espero que este video les guste. Gente, en el día de hoy no nos vamos a poner gafas ni nada, porque una no está haciendo sol. Y por qué dos, creo como que la gafita transparente, eh, eh, está muy épica, ¿verdad? Para, para, para usarla siempre. Por acá tengo pendones, por acá tengo pendones. No, no, no lo he botado todos. Por acá me quedan unos cuantos pendones para hacer la A. Por acá tengo un montón de funda. Y aquí tengo un hilo nailing, el que me dio Jairo, la última vez. Con este hilo nailing vamos a volar la A que vamos a hacer. Y vamos a ir ahora a intentar ver si encontramos un poco de cola, porque quiero hacer una chichigua bonita y un poquito grande para dejarla amanecer. Muchos de ustedes me habían dicho que les gustaría que hiciera una chichigua nocturna. Una chichigua nocturna sería como ponerle una luz a una chichigua y que esa luz se vea en la noche. Pero es algo complicado porque para encontrar las luces tendría yo que salir y ver cómo encontrar una que sea económica. Pero de todo modo lo voy a hacer, lo voy a intentar. Gente, empezamos. No sé por qué, pero mi mamá me dijo cuando suena esa alarma de que llegó la hora. No sé por qué, pero mi mamá me dijo cuando suena esa alarma de que llegó la noche. No sé por qué, pero mi mamá me dijo cuando suena esa alarma de que llegó la noche. No sé por qué, pero mi mamá me dijo cuando suena esa alarma de que llegó la noche. No sé por qué, pero mi mamá me dijo cuando suena esa alarma de que llegó la noche. No sé por qué, pero mi mamá me dijo cuando suena esa alarma de que llegó la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ganas de hacerlo, esta épico, épico, épico creo que hacer video me produce mucha dopamina así que esta genial voy a hacer videos y videos porque me genera mucha dopamina y la dopamina es importante para uno pensar aquí tenemos todo vamos a volarla, ahí está el locoman locoman para usted como que tiene una ancla esa ya tú Chavi vamos a volarlo ustedes dicen, ay por qué no lo pones y lo vuelo de una vez porque, lo estoy disfrutando porque si se me va de una vez, alguien lo haga oye, se ocurre que mi chichivo no sube rápido, lleva con los frenes pero también he hecho vaqueo oye, ¿tú quieres que sube rápido? si lo pongo más el tapón, entonces se pone como que pesaco no, 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 no ella va para arriba, así ok, lo que pasa es que se pone a pasar cuando uno la está volando si, está, está arriba ok, yo veo que algunos locos es que el solo jalón fue para arriba yo le voy a perder con un teo de mi cronología a nivel de aire y estaba volando la chichigo al revés y la grisa y la gente se pone es una baja chichigo no, no, no no, no pero no no, no no, no no no, no no No, eso no es pechadiza, no bulto, la pego, yo tengo aquel diseño, mira que yo lo agarre, mirenlo ahí donde esta, mira si tu te paras que tu te das cuenta que ni brisa entra loco por la casa, pero yo cogí para allí de una vez, no porque tu sabes que es la mata que te molesta de este lado para tu elevar, y la casa que esta para, yo aquí yo paraba aquí, yo paraba aquí, así que que busco el lugar de pejado, miren que vaca no esta, déjeme soltarle más hilo para que la gente lo vea, esta yo molesta, tengo que cuidarlo, ven miren no esta ni tan difícil de volar, pasa que no había brisa para subir, claro que vola nítida, mira para ahí esta durísima, esta dura dura verdad, oye pero la tienes tu no la ves? yo le hice chiquita, le hiciste una abajo pero a los lados va a levantar, no crees yo que tu eres París, esta dura dura mi gente, mirenla ahí, de Francia para allá, chantero, que todo lo duro duro mi gente, miren abriendo colitas y de todo el diseño te apropios para las columnas, esta muro mi gente, mirenla bien yo que salete de France esta la posición mitad, es la ruta importante que Gracias.